Y al respecto, Jesús Zambrano, delegado nacional del PRD Michoacán, dio a conocer las sesenta y un propiedades, de las cuales treinta y uno pertenecen directamente, treinta y uno, imagínese, al candidato José Asensión Orihuela. Además, exigió transparente los recursos con los cuales obtuvo dichos bienes reportados como suyos de su esposa e hijos. Puso en duda que con los sueldos de los cargos públicos que ha desempeñado el abanderado prista, ha obtenido las propiedades que incluyen, escuche bien, un rancho de ciento diez hectáreas en Zitácuaro, una gasolinería y concesionarias de vehículos, entre otros, entre otros más. Tenemos un esquemado de a cuánto asienten estas propiedades, pero por ejemplo, una casita que está por aquí, una propiedad que está aquí, en Lomas Paseos, Lomas de Camilinas, costó hace ya varios años, según estimaciones catastrales, seis millones de mil euros. Entonces, ¿cuántas propiedades y en qué montos están tasados 61 de estas propiedades de distinta dimensión? Como para que uno se pregunte, ¿qué enfocó? segundo investigated. Todas estas propiedades de Ale pledgea para todas. Estrías trece la cuesta en qué cual porään. Este es el